Con todo lo que ha estado pasando en el mundo del K-Pop sobre las acusaciones escolares, me parece que este drama da en el punto. Como la reflexión en este caso está al final, sin más, comencemos con ¿Quién eres tú? Un viol vive una vida plena en Seúl con su madre y amigos. Ella tiene una actitud bastante fuerte y firme. Es popular, la mejor de la clase y a pesar de que puede parecer ruda, todos la quieren. Un día su escuela va de viaje a las afueras. Ahí, recibe una llamada, actúa diferente y desaparece. Después de 10 días, por fin la encuentran. Lo cierto es que ella había perdido su memoria, así que no recordaba a su mamá. Incluso cuando regresan a Seúl, ella seguía sin reconocer a sus amigos. Cuando su mamá le enseña alguna foto, se entera que es adoptada. En cuanto a los otros chicos, Ian y Unviol han estado juntos desde pequeños. Ella realmente lo quiere, sin embargo, a Ian le gusta ella. Su amistad es muy fuerte, pues a pesar de que ella siempre anda de enojona, él al ser una persona tan amable y amorosa está de su lado. Ian es nadador y es bastante bueno, por eso recibe presión por parte de su entrenador y envidia de sus compañeros. Taewan, por otra parte, es un chico bastante rebelde. Anda por ahí y por allá metiéndose problemas y es que él es el hijo del director. Ellos dos realmente se iban muy mal, pues cuando se separó de su esposa reflejó su ira contra Taewan, lo que hizo que él siempre le quiera arruinar la vida. Cabe mencionar que Taewan y Unviol no se caen bien. También están Sonju y Shinji. Ella son las mejores amigas de Unviol. Sonju sueña con ser modelo o algo del medio. Y Shinji, por otra parte, se siente desanimada ya que no tiene aspiraciones. Lo primero que pasa en su vida es que encuentran un collar robado en su casillero. El collar era de la madre de una estudiante, Youngwoo. Ella también alega que las chicas siempre lo utilizaban de billetera. Como Unviol no sabe nada de lo que hizo antes, empieza a investigar y descubre que todo era una mentira. Uno, la chica se ofrecía a pagar todo a propósito, pues no tenía amigos y creía que así podría conseguir. Y dos, Youngwoo puso el collar en el casillero, pues no le cae bien Unviol, ya que en una ocasión directamente ella le dijo que no quería ser su amiga. Una noche jugando con Ia, se cae a la alberca y empieza a recordar cosas, entre ellas un recuerdo en el fondo del agua. Cuando llega a su casa, empieza a indagar y descubre una foto a las afueras. Y entonces todo cobra sentido y sus memorias vuelven. Y es que esta Unviol no es Unviol, sino Unbi. Unbi vivía en una casa hogar a las afueras de la ciudad. Ella era una persona muy buena que solo buscaba ayudar a los demás, en especial a los demás niños del orfanato. La cosa es que en la escuela siempre la molestaban y le hacían bullying, en especial una chica que viene de una familia con dinero. Como ella ya estaba cansada del acoso, un día trata de hablar con Soyeon. Cuando la confronta, termina empeorando las cosas, así que piden que la expulsen. Unbi acepta la expulsión y en su último día igual la molestan. Cansada de todo eso y de todos los años de sufrimiento, ella se dispone a aventarse de un puente, para así terminar con todo. La verdadera Unviol, de hecho, conocía de la existencia de Unbi. Incluso en varias ocasiones le enviaba cosas, y cuando fue al viaje tenía todas las intenciones de conocerla. Ya que cuando eran pequeñas, su madre había visto a Unbi, y de hecho la quería adoptar. Cuando la volvió a ver, se la llevó. Pero la cosa es que ella no era Unbi, sino Unviol. Así que ella se sentía remordimiento por pensar que le quitó su lugar. Ahora bien, en sus recuerdos, ella fue quien la salvó. Pero, entonces, ¿y la verdadera Unviol? Younggu había confesado que ella fue la que robó el collar, y también estaba dispuesta a decirle al comité que Unviol no le había hecho nada malo. Pero como ahora ella recordaba lo horrible que es estar sola y no tener amigos, además de ser maltratada, entonces acepta que fue muy mala persona con Younggu, lo cual la convueve, pues ahora sabe que tiene una amiga. Después de eso, Younggu decide iniciar desde cero en otra escuela. Como Unviol se acordaba de todo y sabía que esta no era su vida, decide dejarlo todo e ir de nuevo al orfanato, pero sobre todo buscar a la verdadera Unviol. Estuvo buscando por todas partes y finalmente descubre que el día que fue llevada al hospital, en el lugar donde fue encontrada, encontraron un cadáver. Cuando revisa el registro, ve que la enterraron bajo el nombre de Unbi, o sea que pensaron que era Unbi. Cuando la mamá va al orfanato, descubre lo de la muerte y ahí se encuentra con Unviol. La mamá se negaba a creer que no era Unviol. Ahí ella le dice que murió salvándola. Al final, Unviol se queda en el orfanato y se despide. Esto la verdad no tiene mucho sentido, es decir, ¿Qué supone que les va a decir? Hola, soy Unbi, ¿no morí? Bueno, como sea, al final la madre sabe que ya no la puede dejar ir y le pide que iba con ella siendo Unviol. Al principio fue complicado, pues constantemente creía que la gente descubriría que no es Unviol, pero como tiene muy buenos amigos y hasta se llevaba muy bien con Tewan, entonces las cosas empiezan a ir bien. Pero entonces, una nueva chica se transfiera a su salón. Nada más y nada menos que Soyeon, la chica que la buleaba antes. Aunque en un principio no dijo que era Unbi, sí se le hacía rarísimo y parecido tan similar. Así que empieza a buscar pruebas y a decir cosas que hacen que Tewan no le dé buena espina. En lo que encajaba a las sospechas, Soyeon se hace la buena con Unviol, pero ella la hacía de menos. La gente no veía raro su comportamiento, pues antes Unviol era así, indiferente. Y es que cuando se supo lo de la muerte de Unbi, todo el mundo la señaló, tanto que por eso se tuvo que mudar. Al final, Soyeon descubre que ella es Unbi, la intenta golpear y ella se defiende. Como Tewan estaba ahí escuchando todo, la ayuda. Ahora bien, ¿cómo se va a salvar Unbi de esta situación? La verdad es que lo que hace a continuación no lo esperaba. Y es que ante tal situación, no tiene otra más que asumir completamente la personalidad de Unbi. Por eso, inmediatamente le dice, Vaya, así que eras tú. Sí, yo soy la hermana gemela de Unbi. Hace poco me enteré de su fallecimiento. Ahora que has confesado todo, así que tú eres la razón de su muerte. ¿Qué se supone que haga contigo? Cuando Soyeon vuelve a hablar con Unbi, tiene el descaro de decir, No sé cuánto sabes, pero en realidad, yo también sufría por culpa de Unbi. Y como soy segura de que tú también, ¿qué te parece si olvidamos todo? Nah, hombre, Unbi se enoja muchísimo y en ese momento lleva a Tewan y la defiende. Hasta la lleva a su casa y ahí se encuentra con Ian, quien se pone un poco celoso, ya que quería que le contara sus problemas, cosa que ella no hacía. Así que Ian se molesta con Unbi, pues piensa que ya no le tiene confianza. Pero a Tewan sí. Soyeon había logrado poner de su lado a Sonju, pues tiene un tío que maneja una compañía. Ese día Unbi se había peleado con su mejor amiga y su mejor amigo no le hablaba, así que se sentía sola. Pero Tewan llega y la anima. Unbi le dice que entiende que él sea así de rebelde, pues no quiere ser lastimado, así que le dice que no tiene que hacerse fuerte con ella. Ante esas palabras, Tewan va con su padre y se niega a ir al extranjero, ya que su padre lo quería lejos. Después de eso, por la noticia de los medios, los chicos suponen que Soyeon era la buleadora. Soyeon habla con Tewan y le enseña cómo la escritura no coincide. Como Tewan ya entendía la situación, le dice que si lo revela, quien saldrá más perjudicada será ella, así que se lleva a Unbiol para que no entre a la escuela ese día. Una vez en el bus, Tewan le dice, ¿Puedo ser la única persona que te llame por tu nombre? Él le dice que está de su lado, pues odia que se congele cada vez que vea a Soyeon y que le ayudará para que ella pueda vivir una vida feliz siendo Unbiol. Al otro día, toma las palabras de Tewan y se decide ser nadie más que Unbiol. Ella por fin se vuelve dominante y le advierte a Soyeon que si insiste, hará que se arrepienta de haber venido a esta escuela y que si bien su hermana no hizo nada, ella es diferente. Nuevamente, habían acusado a Soyeon de haber formateado sus trabajos. La gente no le creía, pero aún más estaban convencidos cuando descubrieron que ella había robado la libreta de Unbiol, cosa que ella había negado también. La gente no paraba de decirle cosas, por lo que Soyeon empieza a sacar su verdadero yo. Nuevamente, vuelven a mencionar lo del bullying y Unbiol le dice que observe cómo se siente ser acusada por todos. Como Soyeon había examinado sus letras y el resultado fue del 95%, le advierte a Unbiol que si bien es cierto que desenmascararla también arruinaría su vida, la única opción es que Unbiol se vaya, que desaparezca. A lo que Unbiol le dice que debe estar muy asustada que quiera decir todo. A lo que Soyeon le dice, ¿Cómo? ¿Estás dispuesta a revelarlo? Unbiol le dice, claro, si me tengo que ir, antes tú te hundes. Ian seguía enojado con Unbiol, pero al final logran solucionarlo. Un día, ella andaba por ahí con Ian y él ve una cicatriz. Por accidente, ella le dice algo de su infancia y cuando se da cuenta, Ian eso no coincide con su vida. Así que le vienen a la mente todas las cosas raras que han pasado, pero como estaba asustado, simplemente lo ignora. Como Soyeon estaba realmente desesperada, le envía las imágenes de Unbiol a Ian y él va a buscarla. Ahí ella le dice que no es Unbiol. Él lo niega y él empieza a decir que entonces todo esto fue una mentira. Como Tewan la estaba buscando, lo separa. Pero ella le dice que los deje, pues necesita hacer esto. Al final, Ian le pide un tiempo y hasta va a ver la tumba de Unbiol. Ian se sentía confundido, mientras que Tewan se empezaba a enamorar, pero no la aceptaba. Incluso la lleva a la azotea y la llama por su verdadero nombre, pues le dice que no importa cómo se llame, él quiere que sea la persona que quiera ser. Soyeon intenta hablar con Ian, pero como él ya sabía que ella era la buleadora, le dice que pare, pues se ve lamentable. Y es que por fin le llegó el karma a Soyeon, ya que el otro día, la escuela descubre todo. Ese mismo día, Ian tenía una importantísima competencia. Soyeon le envía un mensaje diciendo que ya que todos saben la verdad, revelará la identidad de Unbiol. Ian corre con todo lo que puede y hasta lo atropellan, pero eso no lo detiene, pues llega hasta el salón. Un poco tarde, pues ya había enseñado las imágenes. Ante eso, él les dice, ¿Quién en esta escuela conoce mejor a Unbiol que yo? Ya les digo yo, que ella tenía una hermana menor que murió por culpa de esta persona. La gente la empieza a bombardar y al final, Soyeon no termina de decirlo todo. Cuando Ian sale, ahora sí colapsa. Como la herida en el hombro fue bastante seria, tendrá una cirugía y puede tardar hasta un año para curarse. El entrenador estaba dispuesto a ayudarlo, pero Unbiol se sentía súper culpable, pues es una persona que realmente aprecia y ahora su vida está en pausa por su culpa. La verdad es que Ian estaba bastante confundido y molesto con Unbiol. Unbiol le dice a Ian que lo quiere ayudar, incluso si eso significa que tenga que desaparecer. Soyeon intenta sobornar a Sonju, pero ella definitivamente ya no le creía, así que su mamá va a hablar con el director y le dice que como Unbiol maltrata a Soyeon, tiene que expulsarla. Sí, la misma técnica. A todo esto, Unbiol había estado recibiendo mensajes de una tal Suin. Cuando indaga, se entera que Suin murió el año pasado. Cuando busca entre las cosas de Unbiol, descubre que había algo que la seguía y acosaba. Un día, alguien la encierra en la escuela. Esa persona era la hermana de Suin. Como el maestro también tenía algo que ver, la sigue y ahí por fin nos enteramos de la verdad. Unbiol y Suin eran amigas desde la primaria. Cuando fueron a la preparatoria, incluso se quedaron en el mismo salón. Sin embargo, Unbiol se dejó llevar por la aceptación social, así que cuando empezaron a hacerle bullying a Suin, ella no la defendía. Poco a poco empezó a alejarse de ella y aún así, Suin siempre le escribía diciendo que seguía siendo su amiga. Un día, Suin se encontraba muy mal, pero nadie lo notó. El maestro no le preguntó y nadie fue capaz de decirle, ¿Estás bien? Ni siquiera Unbiol. Al final, Suin murió ahí, en su asiento, por culpa de una encefalomeningitis. Cuando Unbiol lo descubrió, se sintió muy culpable y constantemente era atormentada por el fantasma de Suin. Cuando el director se da cuenta que Unbiol tiene que ver con el caso de Suin, definitivamente acepta expulsarla. Y es que el director había encubierto el caso de Suin. Cambió la hora de muerte, la causa, y silenció el caso. Cuando Tewan se enteró, estaba confundido, pues siempre quiso que le fuera mal y ahora tiene las pruebas de su injusticia. Claramente no tuve el valor para acosarlo, pero sí le dijo que si quisiera enmendar todo, esta era su oportunidad. Además de todo, alguien publicó un artículo contando todo lo que pasó con Suin. Tewan también confiesa sus sentimientos por Unbiol, pero a ella realmente le gustaba a Ian, así que cuando se le iba a decir, él no la deja hablar. La madre de Unbiol le dice que es una injusticia, pero que aún así ella se irá voluntariamente, ya que ambas querían que ella comenzara en un lugar nuevo bajo el nombre de Unbi. Así estaban, preparando todo para comenzar una nueva vida, cuando llaman a la puerta y llega nada más y nada menos que la verdadera Unbiol. Lo que pasó fue que el día del viaje, ella había visto cómo maltrataban a Unbi, ella se sentía mal, pues piensa que como le robó el lugar, Unbi tuvo que vivir de esa forma. Además, con lo del problema de Suin decidió cederle el lugar, ahora que está saliendo toda la luz de Suin, por eso volvió. A partir de ahora llamaremos a cada quien por su nombre, pues la verdadera Unbiol asistirá a la escuela. Al otro día, Unbiol estaba feliz de ver a sus amigas, cuando llega al salón la gente se entera que se va a transferir, entonces por fin llega el gran momento de Suin para contar la verdadera identidad de Unbiol, ahí ella les dice que ha estado engañando a todos y que tiene prueba, Unbiol no puede contener la risa la verdad y le dice que no es Unbi. Suin le dice, compruébalo, a lo que Unbiol responde diciendo, no tengo por qué demostrarlo obvio, pero adivina qué, he recuperado mi memoria, así que ahora dime, dime todo lo que le hiciste a mi hermana, dime cómo la maltrataste y humillaste por años, en serio no pestañeas ni aunque una persona haya muerto, al final no la golpea, pero todos saben que ella es Unbiol, además va con el director y le dice que no se va a ir, y que si quiere abrir el caso que lo abra. Cuando Taewon va a hablar con Unbiol, claramente Unbiol no sabía que ellos dos llevaban, lo empieza a tratar como antes, o sea, súper indiferente, a lo que él dice, oye, ¿qué te pasa? estás actuando como, espera, ¿eres tú? Ella simplemente le dice, tiempo sin verte, rápidamente va a buscar a Unbi, pero no la encuentra, pues ella estaba en el orfanato, ya que como nunca pudo despedirse de los niños antes, esta vez quería hacerlo. Cuando los ve, decide quedarse unos días, y ya en la noche, el mismísimo Taewon había ido hasta allá, ella le agradece por todo, pero que de igual manera, no puede aceptar sus sentimientos. Esa noche, él se queda tan bien, y en la mañana, cuando se despide, le dice que la estará esperando. Unbiol también habla con Ian, él de hecho estaba súper frustrado, consternado, pues, ¿por qué nunca lo llamó? ¿Cómo se supone que reacciona ante esto? Dice él. Como Unbiol lo toma bastante a la ligera, Ian se molesta, por su actitud tan desconsiderada. También le dice a su maestro, que ahora que recubró la memoria, confesará todo. Además de eso, Unbiol sabe lo importante que es su hombro, así que se molesta por lastimarse. Él no le dice que fue por Unbi, pero llega a Soyun, y aparte tiene el descaro de decir, Ian, ¿quién te gusta en realidad? ¿Unbiol o Unbiol? Ian le dice que no se meta, y entonces Unbiol le dice, así es que mi hermana se mate, y ahora molestas a mi mejor amigo, más te vale no seguir interfiriendo. Al final, el padre de Tehuang se declara culpable, y se lo lleva. También, la hermana de Sui, logra perdonar a Unbiol. Con todo lo de su padre, Tehuang se enferma, y su madre lo va a ver al hospital, donde también estaba Unbiol. Cuando se recupera, la invita a comer, y ya en la noche, él insiste en que le gusta, así que le da un besito. Pero en ese momento, Ian también le estaba buscándola. Al otro día en la escuela, Ian le dice que afirmativamente le gusta a Unbi, así que no le importa lo que vio, apenas comienza. Ian se sincera con Unbiol, y le dice que dejará de lado su amor unilateral. Unbiol de hecho estaba de acuerdo, pues realmente solo lo veía como un amigo, además, ¿quién mejor que él? Como le seguían diciendo cosas a Soyun, y como Unbiol, iba a asistir a otra escuela, para poder estar con Unbiol, además que quería estudiar en el extranjero, un día, Unbi toma el lugar de Unbiol, para poder despedirse de todos. Y entonces Soyun actúa, pues llama a Unbiol, y la engaña para que vaya al salón. Como Unbiol cae en la trampa, entonces todo el salón ve a las dos chicas. A lo que Soyun dice, ¿ven como yo no maté a nadie? Entonces Unbiol como si nada dice, tú sigue con lo tuyo, ustedes luego les explico, y tú ven conmigo. Como Soyun tiene un video de Unbi, ella la amenaza con una grabación, por otra parte, Unbi se disculpa con todos. La verdad es que todos logran perdonar a las hermanas, y tal y como le dijo Tewan, un día, ella terminó más perjudicada. Después de eso, muchas cosas pasan, y como siempre te tratan de decir que la venganza es mala, Soyun por fin se arrepiente, y le pide disculpas a Unbi. Aunque Tewan dijo que podía terminar con sus sentimientos, la verdad es que no era tan fácil. Así que le dice que aunque sabe que no lo ama, igual él seguirá sintiendo algo por ella. Además, Unbiol la anima a confesarse con Ian. Unbi le dice que le gusta, pero antes de todo eso, quiere conocerse a sí misma, y tener una vida, pues piensa que todo esto que vivió, no lo consiguió ella, incluso Ian. Todo esto le fue dado, Ian claramente lo acepta, y le dice que la esperará. Y así se mudan, cuando Unbi se dirige a su nueva escuela, antes va a ver a Ian en una competencia, y se alegra de saber que no se rinde. Así que así termina esto. Nada mentira, pasan seis meses, Unbiol se fue al extranjero, y tal parece que Unbi realmente extrañaba a sus amigos, porque regresa a la escuela, donde todos poco a poco habían logrado superar sus obstáculos y problemas, al mismo tiempo que acercarse a sus sueños y metas. Y al final, el drama te dice que cuando estás a esa edad, los sentimientos son muy fuertes, amas con pasión, y odias con fuerza. Y aunque esos años pueden llegar a ser bastante difíciles, son precisamente esos años en los que piensas cuando de grande dices, ¿qué momentos en los que quisiera regresar? Por eso hay que apreciarlos, y siempre extender una mano amiga a quien lo necesite, pues así como un día lastimas, puedes ser lastimado. Así que no te apresures, tienes mucho por delante. Y eso fue todo, ¿qué les pareció? La verdad es que, además de los chicos, otro tema que toca este drama, es el papel que ocupan los padres en los chicos, ya que todos hacían las cosas mal. El papá de Zonio le decía que más que ser pisoteada, tiene que pisotear primero. La madre Shinji, la obligaba a hacer algo que no era capaz, y eso le hizo sentir que no valía nada. La madre Minju, lo presionaba tanto por los estudios, que se sentía vacío. El papá de Tehwan, bueno, la única excepción fue la mamá de las gemelas. Pero bueno, eso fue todo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!